En los próximos años, la población del mundo industrializado crecerá en 56 millones de personas. En cambio, la de los países en desarrollo aumentará en 900 millones. Hoy, casi 1.000 millones padecen de malnutrición y 400 millones están crónicamente subnutridas. El constante empobrecimiento de los agricultores, la degradación de los recursos, la distribución desigual de tierras, han contribuido a reducir la producción en zonas críticas. ¿Cómo alimentar a este mundo en crecimiento? Le damos la más cordial bienvenida al ICA, la Casa de la Agricultura de las Américas. Bienvenido. 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 En el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, trabajamos desde hace más de 70 años apoyando el agro y el bienestar rural. Hoy celebramos que sumamos un miembro más a la gran familia ICA. Contamos con su aporte para dar respuesta a los múltiples retos que enfrenta la agricultura de nuestro hemisferio. El ICA es el organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano de la OEA, que apoya los esfuerzos de sus Estados miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la Cooperación Técnica Internacional de Excelencia. Tenemos representaciones en 34 países de las Américas. Desde donde brindamos cooperación técnica de alto nivel, comprometidos con el logro de resultados mediante el uso efectivo y transparente de todos nuestros recursos humanos, financieros y de infraestructura en cada país. Además, contamos con una oficina permanente para Europa en España. Somos una institución innovadora, propositiva, respetuosa, inclusiva, transparente, comprometida con la rendición de cuentas y responsable con el ambiente. Así colaboramos con los gobiernos de los países en materia agrícola. Ayudamos a fortalecer sus instituciones. Facilitamos capacitaciones. Generamos y gestionamos conocimientos. Ayudamos a formular y mejorar las políticas públicas. Implementamos proyectos. Favorecemos el intercambio de experiencias. Promovemos la articulación de múltiples actores. Incentivamos las buenas prácticas agrícolas. Alimentar el mundo es uno de los mayores retos que tenemos que alcanzar con una agricultura interamericana, competitiva, incluyente y sustentable, que a la vez genere oportunidades para disminuir el hambre y la pobreza en los productores y habitantes de los territorios rurales. Somos una familia de más de 600 colaboradores en todo el hemisferio y trabajamos juntos cada día para que nuestra cooperación técnica sea parte de la solución.